En fábulas no creo más Ya no soy un niño Pero eso no quiere decir Que no creo en algo mayor Pues lo he visto en un hospital Cuando el doctor me dijo Nada podemos hacer Pero no era el final Nunca he visto oro al final De un arco iris Pero en tu promesa Confiaré En medio de la prueba Dios si lo dices Tú lo cumples Quizás no como quiera yo Pero esto haré Esperaré en ti Esperaré en ti Tú lo has siempre probado Y en ti he confiado Esperaré en ti Esperaré en ti Esperaré en ti Tú lo has siempre probado Y en ti he confiado Esperaré en ti Has ordenado mi andar Tú eres mi guía Aunque no sepa ¿Qué vendrá? Tu mano me cuidar Tu mano me cuida Todas mis dudas Se derrumban Ante aquel que es la verdad Tú eres la verdad Esperaré en ti Esperaré en ti Esperaré en ti Tú lo has siempre probado Y en ti he confiado Esperaré en ti Esperaré en ti Tú lo has siempre probado Yo lo has siempre probado Y en ti he confiado Esperaré en ti Oh, oh, oh Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios Te fortalecerá al esperar Espera en Dios, espera en Dios 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 Amén.